Franch, dando el rock con la música alta Hoy les quiero presentar este detrás de cámaras de la producción del video musical La Tía del artista The Huge Class Entonces este es nuestro cuadro principal Aquí tenemos a Ali que es el personaje, es el artista ¿Eh? Mi nombre es Ali Ali Que es el artista de pues básicamente la estrella de todo el show ¿Vamos a ver con él? Él es un artista de bastante renombre pues es una estrella entonces realmente es muy difícil dirigir a gente de esta altura hubo un poco de fricción como lo van a notar ¿Eres luces qué temperaturas son? No sé, como que no se me hace que van acá con el concepto Pues es como luz cálida como todo el ambiente que tenemos ¿Y tú Kirby que hay eso? Bueno, pero yo creo que más bien tú preocupate como por tu personaje como que entrar en tu Ay, ¿qué lente estás usando? Es que me gusta como que también que todo usted ya seguro El Kirby es algo que está haciendo yo creo Tengo que agradecer también a Kirby Cam Studios que estuvo ahí atrás de la cámara Kirby tiene un gran ojo y la cámara es simplemente una extensión de su cuerpo Tengo que agradecer a Rebel Cloth que nos estuvo patrocinando los vestuarios del personaje principal de Huge Class y de las guardaespaldas Ando doblando faldas temprano Yo soy guardaespaldas de Huge Class de Huge Class Huge Class ¿Cómo es? Huge Class No vayan a decirlo mal De Huge Class No lo digan mal enfrente porque se enojan Yo dije a alguien y me dijo alí Y yo le dije alí ¿Es en serio? Yo le dije un vaso de agua y no estaba lo suficientemente lleno el vaso y me lo mirasó Ay, qué pendejo ¿Es verdad? No, es que no escucha indicaciones y no está bien hidratado Cuando hables con él no lo mires a los ojos Ah, ok No, igual yo soy de los perros Ahorita estamos un poquito retrasado de tiempo porque no han venido tres actores muy importantes que son dos capos Jorge, ¿dónde está la gente? Es que fíjate que me marcó uno de los capos y me dice que Es súper tarde ¿Ya viste la verdad? Sí, sí, sí pero es como O sea, yo creo que contigo podemos ir avanzando si quieres Los close-ups No sé si te parezca Sí, mamá A ver Les da miedo el éxito, pues si les da miedo ¿Listo qué es? ¡Listón! Es mucho trabajo agarrar la cámara Fíjate Quítenme esto de qué parido Fíjate que se me habló del carro y resulta que la batería no está funcionando bien ¿Cómo que no estás? A ver, ¿qué? O sea, no está funcionando el carro que voy a usar El coche Resulta que no sé ¿Vamos a tener cosa Yo, chaván Tengo un Explorer blanco Quedamos una producción perrona Sí, mono Yo te dije que esto era algo serio para mí es muy importante cabrón ¿Es de las falsas, güey? Total Es de caro neta se la ponte pilas Arre, no ahorita resolvemos Si no usamos mi Explorer Simón, Simón Ok, va Ok, listo y estabilizado vamos a empezar Toma número uno Estoy listo Creo que esta es una posición muy muy extraña, güey ¿Cómo? ¿Yo? Sí, güey Es que no te ves natural, güey Es que tu posición no es muy buena Literal, ¿tiene un flamingo? Tiene boxes con flamingos, güey No, al contrario eso le va a dar como toque ¿Tiene como la cabeza a un flamingo así? No, tiene varios flamingos Ok, cambia ¿Cuántos flamingos tienes en tu área? Qué sucio Sí, tiene varios Son 36 Son 36 flamingos ¿Qué tiene sucio un flamingo? Pues Que No, son sucios Son animales muy limpios La cosa que al menos son igual para siempre Antes no contestarme No, no quiero f*** conmigo ¿El mundo cuándo está? Ahora dime ¿Quién crees? ¿El que rifa más? Anda en lo mío Escupiendo al hombre Como el Charizard A las que dudas Mantengo preguntando ¿Dónde estás? El chico de play Los contestará Me voy por la tía Entre capos y jefes O llenar plums Oscuro los lentes Los caos ¿Qué ves? A todo esto ¿Qué vamos a hacer? Ah, tú me lo quitas Yo me lo quitas Paso de entrar la mirada al al collar Porque para eso Entonces tú le quitas el saco Y yo lo voy a hacer Yo le quito Ay neta Yo me desconcentraría de la canción Y me concentraría Cuidado con el collar ¿Ya? Sí Ok, basta, basta Pantaloes no hay Son un mito Sí, es cierto ¿Eh? ¿Quién impuso los pantalones? Amigos Estamos en la Segunda locación Para el video De la tía Estamos de aquí Con Huge Glass Bro ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Pues va bien Hay unas complicaciones Pero todo va fluyendo muy bien Nomás que me cae Que me la pase siguiendo Y con ese pinche patincio Y ten un mamón La neta Pero es que Es una herramienta De estabilización Pero se tiene que usar Para que se vea bien Estabilización No salgas de personaje Sí, sí, corta 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 Le salen los suites Ah, güey Es muy suites, bro Es como Bro Te amo, bro No puedo insultarte, Joey Es un crack, güey Ok, es obvio Que Aline realmente No es la mala persona Que fingimos Que era en este video Pero lo hicimos Nada más para Entretenerlos a ustedes Un poco más Y para ser un poco más divertido Estoy detrás de cámaras Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos en un video más De Hexagrama Audiovisual ¡Suscríbete! 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 con iluminación extra áudio